El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Y renunció a la presidencia del Consejo Municipal de Arauca Liliana Sánchez por situaciones personales. Asumió como presidente ad hoc el primer vicepresidente Andrés Carvajal. Ante la mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca, presentó su renuncia a la presidenta del Consejo Municipal, Liliana Sánchez. Desde la fecha asumió como presidente ad hoc el primer vicepresidente del Consejo Municipal de Arauca, Andrés Carvajal. La honorable concejal Liliana Sánchez presentó el día de ayer renuncia a la presidencia de la corporación, pues argumentando razones personales. Por tal motivo, siendo yo vicepresidente, paso a ser presidente ad hoc hasta que se elija nuevo presidente. Según el presidente ad hoc del Consejo Municipal de Arauca, la elección del nuevo presidente se hará la próxima semana. Más o menos se tiene proyectado para el día, para la otra semana, sí, estamos definiendo, estamos esperando que se cumpla dentro del término, dentro del reglamento interno, más o menos la otra semana. Las sesiones del Consejo Municipal de Arauca serán dirigidas por el concejal Andrés Carvajal como presidente ad hoc. Vamos a estar al frente de la corporación, vamos a estar como presidente, vamos a estar esta y la otra semana, sí, hasta esperar que ya se nombre nuevo presidente. El Consejo de Arauca se encuentra organizando el cronograma de control político para los próximos días. Estamos organizando el cronograma de trabajo para empezar a realizar el control político a las secretarías, para ver cómo va todo el tema, cómo viene funcionando. Dentro de todo lo que se viene presentando ya tenemos una actividad que es para el día viernes, viernes 8 o 9, no recuerdo muy bien, que va a ser invitación para el señor alcalde para que hable sobre el tema de los tubos. Noticias La Lupa Araucana conoció que la elección se hará la próxima semana del presidente del Consejo y al parecer sería el concejal César Latorre.